Con el fin de evitar que menores de edad se involucren en actividades ilícitas, hoy el Ministerio de Gobernación por medio del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito inauguró el curso de vacaciones de la Escuela Policial, en donde no menos de 3.000 niños serán formados en temas sobre moral y ética, física, medio ambiente, inglés, orden y disciplina. El Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, indicó que con dicha iniciativa también se pretende generar confianza en la PNC y acercar a las comunidades que podrían estar en riesgo. Romero detalló que estarán en 25 centros educativos del territorio nacional. Bueno, nosotros estamos el día de hoy inaugurando una iniciativa de la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil. A partir del día de hoy prácticamente estamos trabajando en 25 centros educativos en todo el país y el objetivo, pues en primer lugar es darle una posibilidad a los niños de las comunidades en riesgo para que puedan tener un espacio de recreación, acercamiento con la Policía Nacional Civil y por el otro lado un proceso de generación de confianza con la población guatemalteca por medio de la policía. ¿Por qué? Porque prácticamente son los policías los que van a estar a cargo de esta escuela de vacaciones. Ellos van a estar impartiendo cursos de valores, de civismo, pero también de deporte y de artes, también como de clases de música. Y esto ha sido a partir de una identificación de talentos también dentro de la Policía Nacional Civil, en donde tenemos maestros de educación física, graduados de la Escuela Nacional de Educación Física, tenemos músicos y personal con habilidades artísticas que estarán durante este tiempo trasladándole estas habilidades a los jóvenes. También es un proceso de tranquilidad para los padres de familia. Ahora que han salido de clases, pues se vuelve un poquito complicado estar al cuidado de los muchachos y el objetivo es de que puedan contar con un espacio en donde se garantice la seguridad de sus hijos y que también se tome en cuenta de que lo que queremos es trabajar con los niños, trabajar con los padres de familia. Tampoco es un proceso en donde aquí vamos a solucionar toda la problemática. La convocatoria también es para los padres, para que podamos trabajar en conjunto, haciendo que nuestro valor más importante, que es la niñez, se mantenga en ese estado de inocencia, en ese estado de generación de vínculos positivos con sus compañeros, que mejoren la vinculación con sus padres y obviamente que vean a la autoridad policial como un aliado en ese proceso de construcción de su personalidad y de su educación. Bueno, vamos a hacer un recuento más o menos dentro de los 25 establecimientos en donde vamos a estar trabajando. Creemos que vamos a estar trabajando entre 100 y 200 jóvenes y niños dentro de ese proceso. Estamos hablando prácticamente de entre unos 2.000 a 4.000 niños que van a estar trabajando con la Policía Nacional Civil directamente.